Y hasta que nos confinaron otra vez, nos confinaron No, no, no La verdad no sé qué hacer, no sé si reír, no sé si llorar o vivir, vivir, la, 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 la Aunque bueno, por esta ocasión solamente son fines de semana, así que no me quejé antes, tampoco me voy a quejar ahora Pero sí, me voy a quejar de los precios de los combustibles en Ecuador Porque al siguiente día de anunciar el presidente electo, sorprendentemente suben los combustibles Y supuestamente el gobierno dijo, nunca voy a subir los combustibles, esto va a quedar así, es una falta de respeto que ni sé qué Mentiras, este, aquí uno buscando carrito y la gasolina me va a salir un ojo de la cara Lo tenía que decir y lo dije, voy a hacer un video de eso Pero bueno, no me voy a hacer más la sangre con eso, porque tenemos muchos fines de semana, por qué aprovechar y entretener Pero el día de hoy no vamos a preparar salchipapas Tampoco vamos a comparar con flex Aunque eso es una muy buena idea Ni tampoco vamos a preparar pancito El día de hoy tenemos un segmento denominado ¡Pregunta lo que sea! Y al final anunciaré el nuevo Raimito Que ya lo tenemos Primera pregunta Realmente no giré Este banco no es giratorio Ya quisiera que fuera giratorio Pero por ahora simulemos De Matías López Raya 04 ¿Cómo es? Guión bajo Guión bajo Cebollado o bolón Uff Encebollado O sea, pero después me pegaría un bolón Segunda pregunta ¿Por qué imitas a Luisito comunica? No te voy a responder, bro Creo que no has visto mis videos Tercera pregunta De Carolis96 ¿Qué piensas de tus ex parejas? O sea, bueno Realmente solo he tenido una ex Y no sé O sea, espero que esté bien Amor ¿Qué puedo pensar? Nada más Eso pienso ¡Boom! ¡Cuarta! Pregunta De Wilmer guión bajo Ala guión bajo Barber ¿En qué local compras tus camisetas? Hijo Me gustaría hacer un video De por qué siempre utilizo camiseta negra Pero realmente He comprado en muchos lugares Pero he comprado en el Ipeales En mis viajes Me han regalado Quinta pregunta ¿Por qué ella no me ama? Porque todavía no eres un champ Sexta pregunta ¿Lugar más raro donde te tocó ir al baño? O sea, fue en un restaurante por chone Fue hace muchos años Estaba un poquito sucio Ya se imaginarán Así todo negrito De ladrillo No había papel ¡Uf! Séptima pregunta ¿Cómo costeas tus viajes? ¡Muy buena pregunta! La mayor cantidad de mis viajes Corren por cuenta propia Pero hay algunas ciudades Que me llevan Y pues me ahorran El transporte La alimentación El hospedaje Y no sé por qué muchas veces La gente se inventa Que yo he cobrado tal cantidad Que por tantos videos tal ¡Ja! Ya quisiera yo ver esa plata Es más Mi viaje al Puyo Mucha gente dijo Que yo cobré 7 mil dólares No se invente Las cantidades que yo no he cobrado ¡No sea mentiroso! Por eso En el caso que quieran saber Más información directamente Aquí les dejo el contacto Ya me olvidé El número de preguntas Pero Pero siguiente pregunta ¿Qué cámara utilizas para grabar? Una GoPro sencillita Antes utilizaba la 7 Ahora utilizo la 9 Siguiente pregunta Amor ¿Me puedes ayudar? Quiero ser youtuber Pero me tocó vender mi PC Con la que editaba Y siento que ya Me agarró la edad ¡Ja, ja, 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 ja! Tú tranquilo mi rey Hay muchísimas formas De aprender Incluso si te quedas sin compu No pasa nada Yo también me quedé sin compu Me robaron Es más Y empecé a editar con el celular O le pedí a mis amigos Que tenían compu Una tardecita Para editar en Movie Maker Ya que ninguno tenía un programa No es que yo seguí un curso Simplemente todo aprendí por internet Así que puedes grabar Y editar con tu celular Y no pasa nada mi chamba Muchos videos Y yo los edito en el celular Pero tú no te das cuenta ¿En algún momento pensaste Que llegarías a ser tan reconocido? Creo que todavía No soy tan reconocido O sea Reconocido Leonardo DiCaprio Y yo Yo soy un besi de la comunidad Pero O sea Si me proyecté al principio Estaba seguro de lo que quería Y por eso Me tardé casi 10 años En conseguir Lo que ustedes Pueden percibir ahora Como reconocido ¿Para cuándo el nuevo Champmobile? Saludos desde Juan Juanito Saludos mijo El Champmobile Pues la verdad Yo lo quería llamar Blacky Porque buscaba un auto negro Creo que ningún patio Me quiere ayudar Así que Así que Creo que vamos a esperar Un momento Hasta que Blacky aparezca O lo puedo llamar Chapi Ah no Chapo se llama mi perro ¿Se puede vivir de YouTube? O sea Si es complicado O sea Al principio Debes tener en cuenta Que los dos primeros años No vas a generar Absolutamente nada Lo tienes que hacer Siempre por pasión Pero siempre tienes Que estar buscando Nuevos proyectos Gente que te pueda ayudar Auspicios Es por eso que uno Siempre tiene que estar Emprendiendo En sus proyectos Siempre tiene que estar Creando nuevas cosas Yo para mantenerme Vendía mermeladas De puerta a puerta Me imagino que muchas personas No sé si No sé si se deben acordar Pero vendía En Cotocoyao En San Antonio En Pomazqui A todos los localcitos Estaba ahí Golpeando Vendiendo mis mermeladas Y pues Después me puse Un puestito de crepes Era bien chévere Y pues Eso me mantenía Mientras Mientras salía adelante Con YouTube ¿Cómo te sentiste Cuando te robaron el logo? Hay mucha gente Aprovechada La verdad Me hizo sentir mal Al principio Pero con ganas De salir adelante Y realmente Con nuevos objetivos Última pregunta ¿Qué pasó Con tu nuevo logo Y el café? Aprovechando esta pregunta Podemos anunciar que Damas y caballeros Tengo el honor De presentarles Al Raimito 2.0 Al ver esto Solamente tengo Dos palabras Uy no Que elegancia Que cultura Que inspiración Que dulzura Como no estaba registrado Muchachos No podía mostrárselos Pero ahora Ahora que ya se puede Música ejecutiva Para Momento Épico Tengo el honor De decirles Que hemos creado Una marca Que revolucionará La forma En como vemos Los productos ecuatorianos Es simplemente Mágico Hace muchos años Era imposible Pensar que los ecuatorianos Pensáramos en hacer Cosas grandes Pero ahora que las cosas Han cambiado Las reglas del juego Las ponemos nosotros Y aunque falta mucho Por recorrer Yo creo que Sí se puede Raimi representa Mucho más que un logo Representa elegancia Cultura Tradición Innovación Esta marca Representa Lo mejor De lo mejor Representa unidad Cuando veas esta marca Ya sea en el ecuador O en el mundo Quiero que la veas Y la elijas Porque sabes que el ecuador Tiene lo mejor Quiero que la elijas Porque sabes que el ecuador Tiene calidad Y ese producto en especial Sea cual sea Te lo lleves Simplemente porque Representa ecuador Porque seamos sinceros ¿Cuántas son las personas Que entran al supermercado Y al momento de elegir Un producto Dicen Este es mi ecuador Por ti mi patria Creo que pocas Me cansé de pagar Muchas veces Tres veces más El producto importado Que a veces Ni es ni bueno Como para sentirme De sangre azul Me cansé de ver Tantas marcas Famosas en el mundo Y ni una Ni una Siendo ecuatoriano Por esa razón Es que a partir de hoy Mi raimito Hará historia Raimito 2.0 Hará historia Decidimos cambiar Las reglas del juego Y si antes te daba Algo de vergüenza De sentir O decir Que eres ecuatoriano Ahora te vamos a dar Una razón Como para que te sientas Orgulloso De tu patria De tu país Porque los productos Y proyectos Que sacaremos Con la imagen De mi raimito Mi raimito 2.0 Serán simplemente Revolucionarios Porque si de algo Yo estoy seguro Es que vine a este mundo A hacer las cosas diferentes No las mismas de siempre Yo vine A cambiar el mundo Producción Ya podemos quitar Este modo épico Champions Les cuento que Desde que empezamos Del canal Jamás pensamos Que íbamos a llegar A este punto Creo que cada cosa Negativa Nos sirvió Para seguir Adelante Y a pesar De que hubo Mucha gente mala Les agradezco A todas las personas Que me enviaron Un logo Y especialmente A creando Una imagen Que fueron Los que diseñaron Este logo Con elegancia Dulzura Presencia Algo que yo buscaba Así que si les pueden Agradecer Por mi parte En Instagram Pues estaría muy agradecido Este logo Lo utilizaremos Para muchos proyectos Raimi Alias Raimito 2.0 Es un proyectazo Muchachos No solamente Por mi Sino para Beneficio del país Para el beneficio Del productor ecuatoriano Y beneficio De todos Me costó 3.500 dólares Pero como sea Sacamos este proyecto Harán el gasto Porque vamos a apoyar A muchas industrias Ecuatorianas Pero sea como sea Lo devengamos Para que sea Un proyecto internacional O bueno Pero primero Tratando de sacar El primer café Y el primer producto Es nuestro primer bebé Así que si ustedes Tienen alguna empresa Algún producto Con proyección De exportación Que tenga calidad Presencia Pueda llevar el logo De Raimi Mi Raimito 2.0 Pues escriban Este correo Para que este sueño Sea posible Y poder dejar El país En lo más alto Vasco, vasco Vasco, vasco